Grababa las partes íntimas de mujeres en el Metropolitano. Este estudiante universitario fue descubierto cuando usando su celular, grababa por debajo de la falda de una joven, sin que ésta se percate. Yo subí al Metropolitano con la intención de llegar a mi casa. En eso no me esperaba que alguien que estaba sentado me estuviera filmando por debajo de mi vestido. La verdad yo no me di cuenta de nada. Esta joven de 25 años fue alertada por uno de los pasajeros y fueron ellos mismos quienes detuvieron al sujeto para luego dar aviso a las autoridades. Y cuando se revisó el celular él estaba recontra nervioso y se pudo evidenciar que sí, que sí me había filmado. La verdad es indignante porque ya tú no puedes andar libremente en la calle, o sea, no puedes caminar, desplazarte por cualquier sitio porque siempre tiene que haber una persona mórbida. Fueron ocho minutos de grabación de las partes íntimas de esta mujer dentro del bus del Metropolitano. René Anderson Calcina Silva, de 24 años, abordó el vehículo en la estación central hasta la estación Naranjal, donde fue detenido. El abogado de la víctima lamenta que las leyes sean muy complacientes con las personas que cometen violación de la intimidad. En este caso ha sido intervenida en flagrancia, justo cuando terminaba de hacer la filmación y se encontró la filmación en su celular. Lastimosamente nuestra ley en este sentido es muy fría. Parece que los operadores legislativos en lo que respecta a esta norma no han valorado esta situación y esto se está degenerando porque cada día encontramos más sujetos así en los buses del Metropolitano. Además, la joven tuvo que permanecer por más de ocho horas en la comisaría de Tahuantinsuyo en Independencia a la espera de un fiscal.